¿Qué tal? Buenas tardes. Las carreteras malagueñas se han cobrado en lo que llevamos de año 28 víctimas mortales por accidentes de tráfico. Según la DGT, el verano ha sido especialmente grave, con 12 fallecidos, 7 más que en el mismo periodo de 2022. El motivo principal es la distracción al volante y el uso del móvil cuando se conduce. Hoy, Cifal Málaga ha acogido la presentación de la iniciativa para concienciar sobre el riesgo del consumo de alcohol y la conducción. Las carreteras malagueñas se han cobrado en lo que llevamos de año 28 víctimas mortales por accidentes de tráfico. Según la DGT, el verano ha sido especialmente grave, con 12 fallecidos, 7 más que en el mismo periodo del año pasado. Lejos de bajar el número de fallecidos por accidentes de tráfico en las carreteras malagueñas, la cifra lleva ya varios años seguidos aumentando. Desde 2019 ha sido continuo el crecimiento con hasta 60 víctimas mortales en 2022. En lo que llevamos de año son 28 muertes con un verano especialmente trágico. En la época estival se registraron 12 muertos, 7 más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Sobre todo el verano no ha sido un verano bueno, eso sí que lo podemos ya afirmar porque ha terminado y que se ha superado ya el número de fallecidos que el año anterior. Y esperemos que al final del año, cuando ya se haga el recuento completo, no superemos en mucho el número de fallecidos o al menos sean cifras similares a años anteriores. El motivo principal de los accidentes mortales afirman desde la DGT es la distracción al volante, en el que el uso de los dispositivos móviles gana cada vez más protagonismo. En cuanto a los puntos negros de la provincia, destacan las vías secundarias interurbanas, como es el caso de Coen, el A355, y también un tramo de la A7 a la altura de Benalmádena, que según el último informe de la Asociación Europea de Automovilistas, es el de mayor número de accidentes y víctimas mortales de España, con 59 siniestros y 96 fallecidos de los cuatro años analizados.